es ignorar ese tipo de situaciones y pues nada, seguir avanzando, tranquilos, no se preocupen a ver, volvemos al tema, voy a comenzar a grabar de nuevo, ahora si, si ya está grabando, ok ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente, miren, que es lo que ocurre, quiero compartirles lo siguiente yo, en lo personal, tomé una entrada ayer, que fue todo este movimiento que está aquí me gustaría comentarles y compartirles que fue lo que yo vi, porque tomé la entrada en ese punto y que es lo que yo tuve que tener en mente para determinar, ok, es factible o no entrar en ese punto yo se los voy a comentar ahorita, ahora, primero que nada, zonas, chicos, zonas las zonas son importantes para que a mi me ayudan a determinar o tener un indicio de que es lo que el precio puede hacer a partir de su reacción, los que se han conectado a clases conmigo, yo siempre digo, cuando voy a entrar en un trade yo lo que primero veo es la reacción de precio, ¿ya? ¿por qué? porque seguramente a muchos les debe de haber ocurrido a mi me pasó un montón, de que por ejemplo, el precio venía estructuralmente cayendo, chévere entonces, ¿qué pasaba? yo aquí simplemente seguía vendiendo y ponía un stop loss por aquí, pues no y yo hacía lo siguiente, yo ponía una entrada, ponía un stop loss por aquí, simplemente porque el precio estaba cayendo y ¿el precio qué pasaba? me sacaba en stop loss y a partir de ahí el precio se daba la vuelta y sí cumplía con mi análisis, pero ¿qué pasaba? me sacaba en stop loss ¿cuál es ese error? el no ver una reacción, ya les voy a explicar el por qué miren, ahora, me voy a dirigir directamente a una temporalidad micro las temporalidades micros a mi me permiten ver 1, inicio de formación estructural 2, el posible cambio de dirección y 3, la reacción de precio que es lo que yo les estoy comentando ahorita ¿ok? vamos a poner en contexto lo siguiente el tema de la entrada el ratio fue un ratio 1 a 10 ¿ok? entonces el ratio estuvo bastante bien miren, aquí lo que yo tuve en cuenta primero fue si ven lo que ocurre aquí ¿cómo consideran esto? ¿qué es lo que ustedes interpretan? ¿quién me dice? ¿qué significa esto para ustedes? ¿quién me dice? ¿quién me dice? ¿qué significa esto para ustedes? ¿quién me dice? ¿un rango, una consolidación? ya, una acumulación exacto, un descanso del precio miren, cuando ustedes vean una acumulación es básicamente un descanso del precio y presten mucha atención cuando ustedes vean este tipo de panorama en 5, 15 minutos denle seguimiento el darle seguimiento es ver qué hace el precio en ese rango en esa acumulación o en esa zona específica ¿por qué? porque es muy probable que como el precio se encuentre ya sea en una zona superior o en una zona inferior a partir de una buena reacción nos puede dar un movimiento de tendencia acelerada ¿cuáles son las tendencias aceleradas? los movimientos bruscos esto son tendencias aceleradas miren 1, 2 y se cayó ¿si ven? por lo general tiene dos movimientos ¿ya? tendencia acelerada miren 1 y 2 bueno, aquí no cuente ¿no? pero básicamente viene siendo eso ¿ya? entonces, quiero que tengan en cuenta eso a partir de la acumulación miren como el precio da una expansión ahora voy a detalle ¿qué es lo que yo vi? primero que nada la acumulación perfecto esto esto que hace el precio a ver, perdón era la zona de aquí abajo esto que hace el precio es considerado como un punto de neutralización o muchos lo llaman ¿qué andan? muchos lo llaman un punto pivote el nombre es lo de menos lo importante es que puedan entender qué está ocurriendo en ese momento ¿cómo yo debo actuar frente a este tipo de reacción? a ver cuando yo vi la reacción si se dan cuenta quiero que vean algo tan simple y tan básico por decirlo así que viene siendo una estructura miren ¿se ven? ¿qué yo tengo en cuenta en la estructura? escuchen cuando ustedes se habla cuando ustedes le hablan de estructura no simplemente se refiere a que bajo más bajo alto más bajo bajo más bajo no, eso no no se trata solamente de eso escuchen se trata de que ustedes puedan ver una verdadera estructura fuerte y sostenible al mediano y a largo plazo ¿cómo puedo interpretarlo? con el rompimiento de los mínimos de esta manera la estructura se mantiene firme por así decirlo en una estructura alcista tenemos que mantener el rompimiento de los máximos como estamos en caída miren mínimo 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 si ven ahora no se mueve miren ¿qué pasa a partir de ahí? ¿qué es lo que yo tengo? vamos a seguir fijándonos en los mínimos mira mínimo mínimo ¿qué ocurre aquí? hay un cambio es decir que ya no se presenta la ruptura como se presentaba anteriormente ¿eso qué me está indicando? que el precio está entrando en un estado de acumulación de aguante o inclusive de un descanso entonces aquí es donde yo le pongo cuidado le doy seguimiento y me adentro miren quiero que vean lo siguiente cuando yo vi el mercado cuando yo aperturé el gráfico yo lo vi justamente aquí miren aquí en esta zona yo lo vi obviamente estaba digamos que en una hora prudente en una hora buena para yo poder ver y determinar si era válido entrar en ese en ese tipo de reacción ahora si se dan cuenta yo aquí tengo un bloquecito de órdenes ¿ya? ahora para los que ya tienen conocimiento intermedio y avanzado básicamente un bloque de órdenes viene siendo muchos determinan una zona muchos determinan una vela ¿ok? no hay problema con eso ya luego vamos a ir viéndolo más a profundidad yo tengo un bloque ahora ¿cuál es la reacción que yo en lo personal considero que viene siendo como la mejor para buscar la entrada en una reacción como esta? miren ¿qué es lo que yo tengo aquí? primeramente yo tengo un rechazo tengo uno y tengo dos rechazos escuchen cuando ustedes vean este tipo de velitas miren cuando ustedes vean este tipo de velas que tienen mecha en la parte inferior y un cuervo pequeño en la parte superior está indicando presión alcista ¿ya? pero ojo esto aumenta su probabilidad de que se cumpla es decir que a partir de una reacción como esta nos dé un movimiento al alza cuando el precio se encuentra en una zona ya sea una zona de demanda o en una zona inferior de bloque ¿ya? por eso yo les dije al inicio es importante ver las zonas es decir ¿dónde se encuentra el precio? el activo se encuentra arriba se encuentra abajo se encuentra en la zona intermedia tengo que ver donde se encuentra el precio ¿si me voy a entender? entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente miren yo tengo una reacción a mi me gusta marcar estos bloques así simplemente con el cuerpo de la velita porque su volumen transaccional para mi es suficiente para determinar una buena reacción ahora aquí yo tengo algo que yo siempre lo digo en mis clases inicio de formación estructural ¿cuál es ese inicio de formación estructural? este miren tengo un impulso tengo un retroceso luego impulso retroceso y reacción esta es la reacción ¿ya? hay varias formas de reacción muchos comportamientos o varios patrones como lo quieran llamar pero esto es una buena reacción y a partir de ahí el precio me da un movimiento fuerte ahora aquí hay algo básico en la estructura que dice lo siguiente la teoría dice lo siguiente escuchen la probabilidad aumenta de que mi movimiento se dé o continúe a la finalización del segundo retroceso es decir aquí miren esta es la finalización del segundo retroceso este que está aquí esta caída entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? cuando ya vea que el precio termina su retroceso tengo que ver que hay aquí si hay alguna zona de rechazo hay una zona por aquí y si el precio aquí me está dando indicio de subida eso es lo que yo tengo que ver en esa zona esa es mi reacción ¿ya? ahora ¿por qué? ¿por qué lo básico de estructura dice que a la finalización del segundo retroceso? porque a partir de aquí tenemos el primer puede ser el primer rompimiento o el primer posicionamiento por encima de un máximo anterior por ejemplo esto es un máximo ¿cierto? que tengo un máximo y este máximo ya está siendo más grande que el de acá está siendo más grande está siendo más alto está rompiendo se está posicionando por encima como lo quieran llamar pero a partir de ahí comienza a cumplirse el inicio de formación estructural ¿si ven? ahora para yo poder entrar en un trade yo tengo que tener o bueno o tratar de tener más que todo la mayor cantidad de confluencias ahora abro un paréntesis para decir lo siguiente no quiere decir que necesito tener 20 confluencias no con que ustedes tengan 4 5 confluencias que sean buenas y que el activo les esté dando buen indicio súmense a la compra o súmense a la venta confíen en su análisis es importante no dependan de que alguien les mande algún análisis el dato es aprender y la mejor manera de hacerlo es ustedes practicando tienen que practicar ¿cuánto tiempo le dedico a practicar simplemente con que hagan una horita de backtesting todos los días es suficiente ok ahora volviendo al tema si se dan cuenta yo aquí tengo otra zona de reacción dentro de una zona de reacción ¿si ven? entonces lo mismo miren reacción acá y está reaccionando justamente aquí miren quiero que vean los siguientes ¿si ven? tengo otra reacción para mí cuando yo entro en un trade me gusta mucho hacerlo por lectura de vela la lectura de vela a mí me permite entender qué está ocurriendo en el mercado en ese momento por ejemplo para mí este tipo de patrón es conocido como un patrón swing qué me está indicando déjenme borrar esto para que se vea mejor ya ahí qué me está indicando esa formación me indica presión alcista me indica continuación ya eso me está indicando entonces ya tengo una idea de qué es lo que el precio puede hacer dónde yo tomé mi entrada miren la entrada yo la hice justamente aquí cuando el precio retrocedió con esta vela apertura retroceso y coloqué mi trade ya ahí fue donde yo coloqué mi trade y el stop loss escuchen con atención dónde se coloca el stop el stop loss siempre tiene que ir estructural al mínimo o al máximo anterior pero ojo tienen que mantener ustedes un rango de stop loss por ejemplo en mi caso mi rango de stop va para muchos va a parecer tal vez muy amplio pero prefiero mantenerlo estructural de esta manera uno no se sobreapalanca que eso es importante mi rango de stop va de 400 que puede ser a 600 como mucho pero estos 600 ya va a ser cuando tal vez ya entre tarde cuando el precio ya se está yendo igualmente quiero entrar pero colocarlo estructural si se puede menos mucho mejor ahora cómo se coloca el stop loss en este punto por ejemplo si yo determiné entrar ahí mi margen de stop tranquilamente pudo haber sido aquí miren a unos vamos a redondearlos a 500 pips nada más ya ahí yo lo coloqué debajo de esta vela de aquí y ya les voy a indicar el por qué miren yo lo coloqué a 230 pips más o menos por ahí si no estoy mal ahora por qué yo coloqué el stop loss debajo de este mínimo y no de la zona o de los de acá anterior es muy simple porque se acuerdan cuando yo marqué esta zona de aquí miren como el precio ya vino a reaccionar aquí ya vino a reaccionar acá entonces a partir de la reacción me está indicando que ya hay una presión fuerte entonces si el precio verdaderamente quiere subir a partir de esto de la reacción de la formación de vela debería de continuar su movimiento a partir de ahí y lo hizo y se cumplió bastante bien ahora cuál va a ser mi objetivo hasta dónde yo me voy a dirigir para buscar un target un take profit es muy simple aquí nosotros o por lo general yo lo que les recomiendo es que se vayan a buscar que pueden ser los máximos pasados algún punto de neutralización alguna zona ineficiente como vacío de liquidez por ejemplo yo me fui hasta el máximo de acá este máximo que está aquí miren justamente hasta aquí yo me fui todo este movimiento ¿por qué? cuando el obviamente aquí tranquilamente se pudo abrir por supuesto que sí porque miren es un margen amplio de de mil trescientos cincuenta y tres pips está bastante bien mi margen fue hasta acá arriba que fue como de dos mil y pico si dos mil cuatrocientos dos mil quinientos más o menos por ahí ese fue el margen que yo tomé es decir entrada y salida y miren escuchen con atención no solamente se trata de saber dónde voy a entrar sino dónde voy a salir me explico por qué miren solamente quiero que vean lo siguiente miren lo que pasó a partir de que el precio tocó mi take profit a partir de ahí muchos van a decir no lo hubiera dejado correr porque el precio subió sí pero me descuide tal vez hubiera descuidado quince minutos y el precio se devolvió con fuerza y a partir de ahí miren consolidó sigue cayendo si me doy a entender ahora por qué yo puse mi take profit hasta este punto primero que nada el primer objetivo obviamente era el máximo anterior si yo entré aquí cuál es el máximo anterior obviamente este ya ahora darle seguimiento al activo cuando ustedes entren en algún trade independientemente del activo mi consejo es denle seguimiento tampoco les voy a decir que estén cada cinco minutos pegado al teléfono o a la computadora no darle seguimiento es por ejemplo si yo entré en cinco minutos tranquilamente puedo irme a quince puedo irme a una hora para ver los cierres de vela siempre y cuando esté buscando un movimiento amplio obviamente si están buscando un movimiento así tampoco les recomendaría una hora sino aquí quince minutos tal vez aquí sí puede ser una hora vela de una hora cosa que conforme pasa el tiempo es decir una hora cierre de vela ustedes van a ver cómo se va desarrollando su trade ya entonces hay que tenerlo muy en cuenta listo ahora por qué tomé el take profit hasta este punto como les digo iba dándole seguimiento entonces si el precio rompe la zona más cercana en la cual tuvo reacción miren aquí el precio tuvo una muy buena reacción miren si ven se cayó entonces si el precio rompe mi zona es probable que por ineficiencia por vacío de liquidez el precio vaya a recapitalizar todo esto que está aquí si ven y por supuesto que lo hizo ya entonces por eso yo me fui hasta este punto como ya tenía un recorrido amplio de 2300 pips creo que cerré por ahí obviamente ya lo dejé ahí y me salí miren un consejo si ustedes si ustedes tienen un buen día en trading y sacan 1500 pips y le metieron al lotaje mínimo que son como 15 dólares no traten escuchen no traten de seguir operando no traten de perseguir el dinero no traten de querer ganar más eso es un error fatal planteense metas ya diarias ustedes saben que en lo sintético se puede operar 7 días de la semana eso no quiere decir que vaya a estar todos los días viendo el gráfico ustedes pueden operar 3 días y de los 3 días ustedes pueden sacarle tranquilamente 3000 pips ya que eso es más que suficiente para estar toda la semana tranquilo ya estos 3000 pips pueden ser se los planteo así pueden ser 30 dólares pueden ser 300 dólares o inclusive pueden ser 3000 dólares en una semana está más que bien me doy a entender se trata de que puedan que se pueda comprenderlo y que quede todo súper claro aquí en el trading escuchen con atención no se trata o no se hace dinero muchos entran al mundo del trading porque quiero hacer plata porque quiero pagar deuda no en el trading no se hace dinero en el trading se multiplica el dinero es decir que ustedes necesitan un capital por ende el capital ustedes tienen que cuidarlo mantener una gestión de riesgo acorde a ese capital y tener en cuenta que no pueden arriesgar más de lo que no están dispuestos a perder eso tienen que escribirlo en un cuaderno tienen que tenerlo muy en cuenta porque si no ¿qué es lo que va a pasar? si ustedes tienen una cuentita pequeña de por ejemplo 600 ay perdón mis números horrible si ustedes tienen 600 dólares ya ustedes van a terminar luego perdiendo 20 perdiendo 40 perdiendo 70 y así de poquito a poquito la cuenta de CREX y no se trata de eso me voy a entender se trata de que nosotros podamos tener u obtener más que todo una consistencia muchos dicen en el trading yo quiero ser rentable no se trata solamente de ser rentable se trata de ser consistentes independientemente de la cuenta que tengan escuchen si ustedes no pueden manejar una cuenta pequeña nunca podrán manejar una cuenta grande entonces si ya tienen una cuenta pequeña si ya tienen una cuenta grande cuiden el capital ya tenganlo muy en cuenta listo a ver chicos pregunto ¿estamos claros hasta ahí o tenemos alguna duda? a ver tengo por ahí 26 mensajes a tatuar se lo dice ok si que fácil explica profe un gusto un gusto regla de oro si exacto para una cuenta de 500 dólares ya chicos a ver miren esto es importante si ustedes tienen una cuenta inferior a 1000 dólares mi recomendación va a ser la siguiente chicos traten de buscar por cada sesión operativa es decir por ejemplo ustedes tienen lunes tienen martes miércoles jueves y viernes ahí entonces en el lapso de la semana o en cada sesión operativa por ejemplo ustedes operan el lunes van a operar el miércoles y van a operar el viernes es un ejemplo aquí en cada día ustedes van a hacer 1000 pips ya esa va a ser su meta hacer 1000 pips diario obviamente que en algún punto van a poder irse por 1700 2000 pips si me doy a entender ese va a ser como lo mínimo me explico 1000 pips ya entonces tienen que tratar de llevárselo de esa manera ya calmados relajados tranquilos no hay apuro nadie compite con nadie la idea es que puedan aprender de una manera simple ok pregunto ¿está todo claro hasta ahí? ¿la lectura de velas se ve en todas las temporalidades? sí pero para yo poder determinar entrar la veo en 5 minutos a ver perdón lo veo en 15 y de ahí me voy a 5 minutos para entrar ya así como les expliqué si por ejemplo el tema del swing high y el swing low ajá es un patrón de velas muy bueno pero ese patrón de velas por lo general siempre dice la gente que es preferible verlo en un panorama macro en diario pero créanme denle seguimiento háganle backtesting y verán que se presenta muy bien en 15 y 5 minutos que eso es lo principal una cosa importante ahorita que que estoy aquí en este margen escuchen ustedes lo voy a anotar lo voy a anotar lo voy a anotar para que lo tengan en cuenta aquí miren únicamente entrar cuando vea algo claro en el gráfico ya ahora ¿por qué? esto esto lo voy a dejar aquí escrito miren entrar únicamente cuando vea algo claro en el gráfico ¿qué significa esto? ustedes ¿qué ven aquí? yo en lo personal veo aquí un relajo está una acumulación entonces si yo no veo nada claro si no está en una buena zona si no me está dando una buena reacción no entro ya no entro no importa si no pero el lunes no importa si no pero el miércoles tal vez inclusive checan el gráfico el sábado y se encuentra en una excelente zona y dándoles una muy buena reacción y el sábado puede hacer su lunes miércoles y viernes con un solo trade ya entonces tenganlo presente eso ya no entrar si no ven nada claro eso también es una regla importante y tienen que tenerlo muy en cuenta anótenlo tomen ahí un screenshot lo que sea listo igual queda grabado ok otra cosa si ustedes ya están viendo análisis técnico por ejemplo en mi caso yo ahorita no veo nada entonces que hago no me voy a quedar ahí esperando 3 horas a ver que ocurre no yo puedo tranquilamente pasarme a boom o a crash ok vamos a implementar un poquito de boom y crash que les gusta más a ustedes boom o crash otra regla de oro dice eso claro que si que quieren ver chicos boom o crash vamos a ver un poquito de boom y crash ok ok vamos con crash pero cual crash 300 500 o 1000 crash 300 uff a la gente le gusta un montón el 300 muy bien vamos a ver el 300 miren chicos una cosa importante a mi en lo personal me gusta operar de la manera en como yo lo estoy haciendo ahorita ok brutal la verdad no lo he operado ya a buen tiempo pero no pasa nada miren un consejo por ejemplo en mi caso como yo no lo he operado yo me voy a dirigir a un panorama macro para que para ver que está haciendo y donde se encuentra si me doy a entender entonces por eso es importante ver el panorama macro yo creo que en 4 horas me quedo me quedo bien ok perfecto muy bien a ver primero que nada vamos a interpretar y ver lo siguiente que es lo que viene dando el precio como movimiento tranquilamente tengo miren estructura totalmente bajista miren quiebre quiebre y aquí hay un aguante aquí hay un aguante miren si ven algo similar a lo que vimos en el panorama de B75 si ven ahora me voy a adentrar un poquito al gráfico para poder ver que está ocurriendo a ver primero que nada vamos a interpretar lo siguiente cuando ustedes estén analizando separen el gráfico por fractales a que voy con esto por ejemplo por ejemplo como para tener una idea una guía se dan cuenta esto es una acumulación en una zona superior porque acumula ahí que hay ahí arriba que el precio hace un aguante vamos a ver si se dan cuenta esto es un bloque creo que aquí está el bloque si no estoy mal si tenemos varios bloques a ver más adelante yo les voy a enseñar a interpretar a ver donde donde reacciona el precio en los bloques centrales pregunto han escuchado sobre los bloques centrales step index dice uff será para la próxima clase pregunto han escuchado sobre los bloques centrales no que dice la gente no ok ya listo no se preocupen será para la próxima clase a ver chicos tranquilos no se preocupen miren por ejemplo esto que está aquí no solamente es un bloque es una acumulación y es una zona de reacción digamos que tengo tres en uno entonces por ende es una zona fuerte como yo estoy en un panorama macro si el precio se mantiene escuchen si el precio se mantiene por debajo miren si el precio se mantiene por debajo de mi zona en un panorama macro hay una probabilidad alta de que el movimiento se dé a la baja o que por ejemplo continúe con la caída ¿por qué? porque estamos en un panorama macro en el panorama macro ver una reacción como esta es muy favorable porque a partir de ahí el precio puede caer o puede subir con mucha fuerza ¿ya? porque tarda en darse esa reacción es decir que el precio si hubiera querido subir aquí ya lo hubiera hecho ¿si me doy a entender? entonces vamos a ver lo siguiente miren claramente tenemos un fractal aquí el fractal está dividido ¿no? 1, 2 ¿ya? ahora yo tengo una acumulación ¿ya? miren en las acumulaciones por lo general si yo estoy viendo un crash a mí en lo personal no me gusta operar en contra del movimiento natural del activo aquí yo hago énfasis con movimiento natural por ejemplo en los boom nos dan explosiones o spikes fuertes a la alza en los crash a la baja entonces a mí me gusta en lo personal irme con el movimiento natural porque es más rápido porque es explosivo porque bueno no sé por ese tipo de razones entonces yo en lo personal me olvido en los crash de las compras y trato de buscar únicamente las ventas entonces si se dan cuenta yo a partir de aquí comienzo a tener zonas de reacción miren tengo también un bloque ¿ya? entonces en lo personal para los que querían checar el crash 300 esto puede ser que continúe subiendo pero ojo aquí recalco lo siguiente miren esto es una es una pequeña zona potencial ¿ya? aquí hay de dos simple o puede ser que el precio venga a recapitalizar por completo la armonía que deja aquí o el precio a partir de aquí vuelva a subir ¿ya? es muy simple ahora ¿por qué yo creo que mejor sería esperar un poquito más? porque el precio sigue subiendo con fuerza entonces para yo poder ver una continuación a la baja tendría que irme a un minuto o a cinco para ver una reacción yo en lo personal ahorita la verdad la verdad lo dejaría quieto ¿ya? lo dejaría quieto ¿ya? porque miren me voy a ir a 15 minutos vamos a ver qué encontramos en 15 para poder ver un poquito más claro miren ¿si ven? entonces el precio está subiendo con mucha fuerza miren ¿si ven? hay solamente velitas alcistas ¿si ven? entonces esto me está diciendo un vamos a esperar un rato ¿si me voy a entender? ahora escuchen ¿cuáles son esas reacciones clave que el precio bueno que presente el precio cuando me da un posible movimiento? las pequeñas acumulaciones ¿ya? ejemplo les voy a poner un ejemplo simple en 15 minutos miren aquí yo tengo una acumulación ¿se ven? y el precio cae aquí tengo otra acumulación y el precio cae ahora esto también es una pequeña acumulación no siempre tienen que ser acumulaciones puede ser un pequeño descanso ¿ya? miren quiero que vean otra cosa importante y escuchen con atención las reacciones la estructura los retrocesos o las expansiones no siempre se van a manifestar de la misma forma que cuando alguien se los dibuja por aquí o cuando alguien se los comenta no por eso es importante hacer backtesting ¿para qué? conforme ustedes van haciendo backtesting y van poniendo en práctica lo que ya se va aprendiendo lo que ya se va viendo en clase ¿qué es lo que ocurre? la mente inconscientemente guarda digamos que por ponerlo en ese contexto este tipo de reacciones cuando ya ocurre una reacción similar por ejemplo una reacción como esta ¿qué es lo que pasa? uno dice ok este tipo de reacción está siendo buena me está dando buen indicio de buscar la venta puedo buscar la venta por aquí o puedo buscar la venta cuando el precio ya comienza a darme esa estructura o ese cambio de dirección esto es lo que yo digo con una reacción ahorita es verdad puede ser que el precio pum tire una vela y siga y sigue siga cayendo es verdad puede serlo a mí en lo personal no me importa yo lo que quiero tener es seguridad o bueno aumentar la confianza de que verdaderamente mi trade se va a dar ¿cómo yo puedo lograr eso? viendo una reacción no anticipándome a un movimiento es decir para yo entrar tengo que ver una reacción y adjuntar mis confluencias ¿ya? ¿si me voy a entender? entonces si yo quiero entrar a vender aquí yo la verdad esperaría a ver si el precio me da una reacción como esta me da alguna reacción como esta o me da algo como esto miren entonces hay que tenerlo muy en cuenta y llevárselo con calma no se trata de entrar por entrar no se trata de querer elevar su cuenta de 300 a 3000 en una semana no no se trata de eso se trata de llevárselo con calma ahora quiero que vean lo siguiente acabé de ver una reacción muy buena miren 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 estoy en un panorama de 15 minutos ojo les voy a dar un tip la temporalidad de 15 minutos esto lo voy a borrar para mí es una temporalidad intermedia entre el macro y micro en el cual se pueden presentar oportunidades muy buenas cuando me encuentro escuchen arriba o abajo es decir zona de oferta o zona de demanda ya por ejemplo miren esto es básicamente para mí una zona importante si ven chévere yo que hago en la zona pues veo una reacción chévere ahora miren posiblemente yo entré por aquí me sacó en stop loss aquí se me fue lo estuve esperando es normal es normal no hay una metodología o no hay una estrategia que les diga ah esta estrategia les va a dar el 100% de rentabilidad no si alguien les dice que nunca pierde les está mintiendo ok esto no es así no es de que yo entro y pum take profit no lo que si puede ocurrir es que pueden entrar y pueden saltar stop loss ya entonces tenemos que cuidar nuestro capital y tener en cuenta que hay ocasiones que nos va a tocar esperar nos va a tocar esperar por ejemplo si viene alguien y determinó entrar justamente aquí les voy a poner un ejemplo aquí ok son 153 pips perfecto y esa persona dice ok yo me voy a ir por la neutralización del mínimo de acá perfecto un planteamiento como ejemplo ya ahora quiero que vean lo siguiente miren quiero que vean lo siguiente miren si alguien determinó entrar justamente en este punto que pasó take profit perfecto cayó bastante bien y que pasó aquí tenemos un rechazo es decir aquí que se puede hacer tomar parciales y el precio se devuelve al precio bueno el activo se devuelve al precio de entrada o a break even entonces a veces toca esperar miren entrar aquí hasta esta ¿cuántos esperó? cuatro horas ¿se ven? esto quiero que entiendan no siempre van a entrar y el precio se va a caer o va a subir no quítense eso de la cabeza no ya pero con que el precio nos dé una reacción como esta si es bueno porque me está indicando que aquí hay un agotamiento que ya no quiere subir si veo volumen transaccional la vela me indica presión bajista puedo determinar entrar si me doy a entender y a partir de ahí esperar que el trade se desarrolle y tranquilamente pues miren un movimiento bastante fuerte déjenme borrar esto miren una caída prominente si ven fueron velas de 15 1, 2, 3, 4 bueno casi 5 bolitas de 15 si ven entonces el movimiento se da entonces quiero que lo tengas muy en cuenta ya ahorita pues en el nada miren ahorita la verdad sigue subiendo si ven entonces la verdad yo lo dejaría y la verdad no lo operaría hasta mañana yo la verdad le daría un poquito de aire siempre tienen que darle ese aire al precio para ver cómo se va desarrollando cómo se va desenvolviendo listo pregunto dudas o estamos claros hasta ahí chicos profe una pregunta adelante escriban chicos escriban si la reacción a ver si le da una reacción y se va mucho ya a ver si le da la reacción y se va mucho por ejemplo hay ocasiones que pasa esto de que el precio sube con fuerza y luego pum tira una vela acumula y comienza a hacer esto ya cuando nosotros estemos viendo aquí esa manera de caer fuerte ya no se precipiten no se precipiten porque el precio va a tener que dar un retroceso yo tengo yo tengo una como una estrategia para boom y crash que se les voy a comentar en una próxima clase ok en el cual les muestro cuatro maneras de entrar por mercado cuatro maneras de entrar por mercado en boom y crash es como una pequeña estrategia ya que la verdad si se suman a las continuaciones de movimiento créanme que van a coger un rally un movimiento extenso un recorrido fuerte ya entonces lo que ustedes pueden ver lo que les comenté en acá en el B75 sobre el inicio de formación estructural esto que está aquí lo pueden ver en un minuto acá cuando ya comiencen a ver esa estructura que el precio se dé la vuelta mira vamos a poner un ejemplo rapidito ay que pasó déjenme un segundito déjenme borrar todo esto y ya está a ver vamos a ver aquí ok te refieres a algo así cuando el precio comienza a irse ya con fuerza miren el precio a pesar de que cae con fuerza miren cae con fuerza si ven el precio no se va miren retrocede esto es lo que yo voy lo que yo les digo no se desesperen el precio tiene que retroceder miren si ven entonces aquí yo puedo sumarme a la continuación del movimiento ya ya luego les indico como es ahora en la estructura esto es a lo que yo voy si nos encontramos en un panorama o bueno en una zona superior yo lo que voy a determinar es esa estructura ya en un minuto es decir los quiebres escuchen cuando yo hago énfasis y digo quiebre en bunny crash en un minuto simplemente hago énfasis en esto miren mínimo y miren como esta vela se mete por debajo esto yo lo denomino como un quiebre porque no digo rompimiento porque luego se me confunde un rompimiento yo lo denomino cuando tengo un conjunto de velas me baso en un movimiento es para que no se confunda listo entonces miren por ejemplo aquí donde yo hubiera entrado en lo personal hubiera entrado al cierre de la vela con un stop loss de manera estructural algún máximo por ejemplo ven estos máximos que están aquí yo la verdad lo hubiera puesto tal vez por aquí un poquito amplio o un poquito ajustado aquí estructuralmente a la vela de acá es una de las maneras de entrar ya tratando de sumarme a la continuación pero ojo escuchen esto que les comento aumenta su probabilidad de que todo se cumpla a la perfección cuando se encuentre en tendencia eso es algo importante que se me estaba pasando por alto comentarles y se los voy a escribir déjenme y se los escribo aquí operar voy a poner operar bueno no no operar vamos a poner ya tomar tomar trades únicamente cuando cuando el activo se encuentre en tendencia eso es importante únicamente déjenme mover esto por acá listo anoten tomar los trades únicamente cuando el activo se encuentre en tendencia si yo estoy buscando vender y el activo viene subiendo así como ahorita miren no voy a buscar vender porque lo más probable que pase es que me saquen stop loss si me doy a entender entonces todo se basa en el entendimiento cuando yo entiendo qué debo hacer y qué no mi psicología está tranquila yo estoy tranquilo mi gestión de riesgo está tranquila y mi capital está a salvo todo entra en confluencia todo se basa en entendimiento ya entonces para que lo tengan muy en cuenta si alguna otra duda alguna otra duda si la clase se está grabando si miren si se está grabando la clase la clase la voy a subir a youtube ok por la interrupción que tuvimos anteriormente voy a tener que editar el video yo lo subo a youtube no se preocupen bueno alguna otra pregunta o todo está claro cuál es el canal de youtube para seguirlo ya ok chicos a ver miren este es mi canal de youtube este de aquí ya este les puedo compartir luego el el link no hay problema con eso este es mi canal de youtube ya listo pregunto chicos alguna otra duda o estamos claros hasta ahí todo a seguirlo mi crack si chicos ese es mi canal de youtube pueden seguirlo miren aquí tengo más material aquí tengo pues una técnica para bunny crash chicos aquí está lo del tema electro de velas que es como un un abre bocas por decirlo así no pero está bastante bueno revisen las clases aquí tengo varios material sobre bunny crash y sobre b75 también chicos no entonces nada chicos pregunta estamos claros hasta ahí alguna otra duda profecual leen si la teoría de los bloques centrales ya eso lo vamos a ver en una segunda clase ok porque recuerden una cosa no les puedo dar toda la información de golpe no porque no quieran sino por dos sencillas razones la primera el tiempo chicos y la segunda porque no los quiero saturar con tanta información quiero que asimilen lo que les acabé de compartir lo poquito que les compartí puedan practicarlo backtestearlo y probarlo más que todo y vean que funciona eso es lo importante ya entonces quiero que quede súper claro eso chicos ya alguna otra pregunta estamos claros hasta ahí profe dejar el link del video para revisarlo sí claro que sí chicos a ver escuchen escuchen con atención antes de terminar con la clase profe lo quiero ok chicos a ver escuchen los que están en mi canal de telegram yo voy a mandar el video por ahí ya los que no están en el canal de telegram o el link de youtube pueden pedírselo a marco no sé si me puede ayudar luego compartiendo el canal de youtube para que puedan revisar la clase listo entonces eso no se preocupen chicos listo alguna otra pregunta chicos o estamos claros hasta ahí todo claro parece verdad que buena clase como accedo a su canal ya les vamos a compartir el canal chicos no se preocupen como en si se toman las entradas muy buena pregunta con esta pregunta terminamos la clase como en si se toman las entradas por ejemplo en P75 a mi me gusta entrar cuando ya veo el volumen transaccional es decir la presión hacia una dirección que sea el cisto bajista por lectura de vela como lo dije al inicio la lectura de vela me va a permitir a mi entender o tener en cuenta la información que me proyecte el mercado porque escuchen tenemos que aprender a leer las velitas japonesas no estamos repito no estamos en un gráfico de barras no estamos en un gráfico de velas heikinashi estamos en un gráfico de velas japonesas entonces tenemos que aprender a tener una buena lectura ya entonces eso chicos bueno chicos que tal les pareció la clase chicos déjenme un comentario déjenme saber chicos que tal les pareció la clase que tal les pareció la clase de la noche de hoy chicos que tal cuénteme cuénteme increíble brutal listo chicos es un gustazo haberles aportado un poquito de valor espero que le den seguimiento hagan backtesting y pongan en práctica lo que hemos visto chicos espero poder volverlos a ver en una nueva ocasión cuídense mucho que tengan una excelente noche y recuerden chicos mantengan su trading simple no se desesperen la rentabilidad de la consistencia va a llegar a su casa a sus manos simplemente entiendan no es de correr es de entender es de aprender y recuerden si hacen las cosas bien funciona aprendan de los errores de los demás ok si yo les comparto que me pasaba a mi presten atención para que no les ocurra a ustedes es preferible acortar esa curva de aprendizaje o de error como tal de alguien que ya pasó por lo que ustedes tal vez estén pasando recién ya entonces tengan muy en cuenta eso chicos listo chicos es un gustazo haberles aportado un poquito de valor cuídense y nos vemos la siguiente clase chicos bye bye recording stopped